La pena mencionar y platicar con ustedes que nos pintan de cuerpo entero al empresariado y a los medios de comunicación vinculados con el neoliberalismo. El primero de ellos tiene como protagonista el diario estadounidense The Wall Street Journal, plumas defensoras de este sistema económico que ha dejado una cantidad impresionante de pobres y que profundiza día con día de manera ofensiva la desigualdad. Pues bien, uno de sus opinadores le sugiere a la gente que para enfrentar la carestía, para enfrentar la crisis financiera, pues se salte el desayuno. No habla de mejorar las condiciones de vida, de crear empleos dignos. No cuestiona cómo este sistema neoliberal ha precarizado el empleo, ha precarizado el salario, ha destruido los derechos laborales, los estados de bienestar que protegían a los que menos tienen. No, simplemente sugiere de esta forma para justificar precisamente una forma de administración que no da más y que sólo ha beneficiado y ha enriquecido de manera inmoral a un pequeño grupo, a un pequeño grupo de familias. Pero ahí tiene usted la forma en como las plumas neoliberales defienden hasta la saciedad, de manera incluso ofensiva, un sistema. Un sistema que ha demostrado a todas luces que está diseñado para unos cuantos. Y entre estos unos cuantos está Ricardo Salinas Pliego, empresario poderoso de nuestro país que perdió una demanda ante un trabajador por 750 mil pesos. Ricardo Salinas Pliego utilizó su cuenta de Twitter para burlarse del trabajador y para decir cuánto tiempo necesitaba para recuperar esa cantidad. No se trata, señor Ricardo Salinas Pliego, de que usted recupere esa cantidad muy rápido. Se trata de que no tiene por qué enfrentar problemas laborales con sus empleados. Se trata de que liquide de manera adecuada aquellos que trabajaron para usted de manera constante. Aquellos que dejaron mucho de su vida para que usted tenga las ganancias que tiene. Pero ahí tiene usted la burla por parte de un empresario que ve hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados y solamente se mofa de una realidad que enfrentan millones y millones de personas. Esto nos recuerda incluso cuando en una entrevista con el escorpión dorado pues habló de las bendiciones de los trabajadores que están en Electra pero que tienen sueldos miserables. Pero pues no les queda de otra porque en otros lugares están peor. Dos casos, dos ejemplos que nos dejan ver precisamente hasta dónde llega, hasta dónde llega de verdad la oligarquía.